Invocamos tu presencia, oh Señor, en esta hora de culto y de adoración, particularmente hoy al estudiar una porción de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ilumine, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Me acompaña esta mañana Milenita y ella nos va a indicar el versículo sobre el cual estaremos reflexionando en el estudio de la palabra de Dios esta mañana. Milenita. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su habitación, que daban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día para orar y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel 6.10. Amén. Excelente, excelente, mi niña. Dios te bendiga. Gracias. Una cosa tengo muy claro esta mañana, hermanos, y es el hecho de que toda la iglesia, todos los que estamos aquí reunidos y los que siguen el culto también, en las cámaras detrás de, a la distancia pues, estaríamos muy contentos si el Pastor Molina hubiera tenido el sermón de esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pastor Molina es su tiempo. Sin embargo, está ese asunto de los leones y vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios. Resulta que había muchos leones en Mesopotamia en esa época. Algunos, pues, documentos, algunos escritos que nos llegan de ese tiempo, nos dicen que de alguna manera había también cierta competencia entre los monarcas, entre los reyes de esa época, para ver quién podía tener el foso de leones con animales, con bestias, más grandes y más feroces. El foso tenía una especie de, o estaba constituido ahí las paredes, de una especie de mármol y hacia afuera, hacia la boca del foso, había una especie de muralla donde la gente podía llegar, podía acceder, para mirar allá al fondo donde estaban estos animales. Era un espectáculo tremendo porque los leones más grandes, por supuesto, les gruñían, les rugían a los más chicos y esos rugidos se podían escuchar a varios cientos de metros a la redonda. Particularmente, cuando llegaba la hora de alimentar a esos animales, era realmente sorprendente, era maravilloso, porque los que estaban encargados de alimentarlos, venían y les echaban esos trozos de carne, los leones se abalanzaban, se ponían prácticamente sobre dos patas y entonces cachaban esos trozos de carne, los despedazaban y en pocos minutos, segundos, no quedaba más que los huesos rojos, esas grandes lenguas de los leones, tratando de extraer hasta el último, hasta la última gotita de sangre de esos huesos. A veces, y los monarcas de esa época eran crueles, muchos de ellos, a los enemigos del gobierno, del rey, de las autoridades, se los castigaba, particularmente los criminales y otro tipo de malhechores o enemigos del rey. Y cuando esos hombres forcejeaban para no ser lanzados a los leones, ya sabían lo que les iba a pasar. Ellos forcejeaban, ellos se defendían, lloraban, gritaban, no sé, pero también finalmente eran lanzados al foso. Igual, los leones prácticamente los cachaban en el aire, los despedazaban y en pocos minutos, también lo que quedaba era huesos rojos, lenguas ensangrentadas y los criminales de esa manera desaparecían. Un día, él entendió que también iba a ser echado al foso de los leones. Yo les hago una pregunta, querida iglesia estudiosa, tan atenta en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Daniel cuando supo que él también iba a ser lanzado al foso de los leones? ¿Orar? Seguro que sí. Y como dijo Milenita, como leyó Daniel 6.10, se postraba cuántas veces al día. Tres veces al día. ¿Qué más hacía Daniel? ¿Qué hizo? Abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, la ciudad amada. ¿Y él qué hacía en esa oración? ¿Qué dice la palabra de Dios? El versículo 10 de Daniel 6. ¿Oraba? ¿Y qué más? Ay, hermana. Daba gracias. Si usted lo dijo muy bien. Daba gracias a Dios. Oh, Señor, te doy gracias porque finalmente se va a cumplir mi deseo que me echen a los leones porque yo te había pedido que aquí así quiero morir. ¿Eso sería lo que Daniel daba gracias a Dios? ¿Sí o no? ¿Eso sería? Voy a invitarles, hermanos, a tratar de elaborar una posible oración de Daniel. ¿Está bien? Ustedes me van a ayudar. No me voy a poner en la actitud probable que Daniel siempre se ponía, se arrodillaba mirando hacia Jerusalén. Pero así, hermanos, como estamos, vamos a tratar de elaborar una posible oración que Daniel en estas circunstancias elevaba al cielo. Señor, te doy gracias porque allá en Jerusalén tú nos permitiste a un grupo de menorcitos, de menores, estar bajo la instrucción allá de tu siervo, el querido Jeremías, allá en el templo que nos instruía y nos enseñaba tu palabra. Señor, cuando Nabucodonosor, estamos pensando en una oración de Daniel, en una posible oración. Señor, cuando Nabucodonosor vino, recordemos que fueron 19 años de asedio sobre Jerusalén, 605 a 585, tres veces Nabucodonosor incursionó sobre Jerusalén en sus campañas militares. Y ahora Daniel se recuerda de eso, Señor, cuando Nabucodonosor vino y se llevó los vasos del templo cuando nos trajeron a Babilonia como cautivos. Señor, tú has estado con nosotros. Señor, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que oraba Daniel y daba gracias? Señor, cuando llegamos a Babilonia, tú permitiste, tú le indicaste al rey, a Aspenaz y a Arioc, los encargados de nuestra alimentación, que ellos nos dieran un manjar diferente, una dieta diferente. Y Señor, cuando se hizo finalmente el recuento de nuestras facultades, se encontraron ahí los sabios de Babilonia y el rey, que tú nos habías bendecido diez veces más que a todos los demás. Señor, muchas gracias. Cuando mis compañeros Ananías, Misael y Azarías fueron lanzados en el horno de fuego ardiente. Señor, gracias porque tú estuviste ahí con ellos, los libraste, caminaste en medio de ellos, Señor, qué maravilla de tu amor, de tu gracia. Muchas gracias, Señor. Y ahora, escuchen la oración de Daniel. Y ahora, Señor, está este asunto de los leones. Si tú quieres que yo muera de esa manera, está bien conmigo. Desde que tenía diecisiete años y aún allá en Jerusalén desde mi niñez, hasta ahorita que estoy casi por cumplir ochenta y cinco, ochenta y seis años, tú has estado con nosotros. He visto tu mano, Señor. No tengo miedo, pero te voy a pedir un favor, Señor. Ya sea que me muera, que me devoren los leones o no, te voy a pedir que yo me pueda comportar como un siervo tuyo para que también Darío, el rey ahora de Media y de Persia para que también Darío te reconozca a ti. Hoy estamos hablando de misioneros. Gracias, hermana Fanny, donde está hermana Fanny y paño por esa maravillosa historia de esta muchacha. Dar testimonio. Señor, te suplico que me ayudes a comportarme de tal manera que Darío, así también como Nabucodonosor, así también como Belsasar, después de la escritura en la pared, ellos también quieran adorarte a ti como el único Dios verdadero. Les hago una pregunta, ¿les gusta la oración de Daniel? ¿Creen ustedes que más o menos así sería la oración de Daniel? ¿Saben que uno de los hábitos maravillosos de Daniel, ustedes busquen Daniel 2, 23, capítulo 2, versículo 23, y nos vamos a dar cuenta que desde joven y hasta esta edad, uno de los hábitos maravillosos de Daniel era la oración. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y cuando ya estaba la sentencia, ¿no me pueden decir el sueño? ¿Quieren jugarme el dedo en la boca a los sabios, los adivinos, los astrólogos, los caldeos, toda la gente que reunió allí el rey y que no pudieron? Pues, ¿cómo iban a poder revelarle el sueño de la estatua, aquella de los metales diferentes, desde el oro hasta el barro cocido, que ese no es metal, pero todo lo de la estatua? Y cuando trajeron a Daniel, Daniel le dijo, mira, por favor, detén, detén ese asunto, déjame orar, déjame pedirle al Señor y él vino y reveló. ¿Saben qué libro de Daniel, hermanos? Y este mes, pues, de alguna manera, con el cuerpo pastoral, el pastor encabezado por el pastor Misael, nos indicó, este mes es para hablar de Daniel, del libro de Daniel. y es admirable, pastor Molina, a mí me hubiera encantado escuchar usted nuevamente, sinceramente, mándenos sermones allá para pasar, no sé cómo le vamos a hacer, pero a mí me encantaría una, la descripción a entender un poquito mejor de lo que, de lo que estaba pasando en ese momento o de lo que pasó. increíble porque Daniel, que había propuesto en su corazón con sus compañeros no contaminarse con la ración del rey, el Señor lo utilizó para escribir este libro tan maravilloso como lo es Daniel. Muchas partes de la Biblia están escritas en esa forma poética, en esa forma literaria tan hermosa que nosotros podemos leer, a veces probablemente no lo descubramos, no lo veamos tan claramente, pero hay una figura literaria que se llama el quiasmo, no pretendo que ustedes se queden ni siquiera con el nombre de esta palabra rara, pero el quiasmo son algunas, son ideas, ¿verdad?, que van recorriendo en los escritos sagrados y como el Señor y a través de Moisés y de todos los demás escritores, ellos repitieron mucho para que finalmente pues en nuestra mente quedara el mensaje de salvación. si leemos si leemos a Moisés los cinco libros de Moisés vamos a encontrar mucho de esa repetición, estamos estudiando el libro de Deuteronomio y el Señor a través de Moisés dijo y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas y cuando te acuestes y cuando te levantes y las vas a poner como postes, como los dinteles de la puerta para que no se les olvide y el libro de Daniel tiene de alguna manera esa esa estructura maravillosa, extraordinaria. Ustedes se recordarán o les les comparto ahora nuevamente que el libro de Moisés fue escrito en el idioma arameo que era la lengua oficial de ese tiempo de la diplomacia del comercio no sé pero también en hebreo Daniel 2 4 2 capítulo 2 versículo 4 al capítulo 7 y el último versículo hasta el último versículo 28 se escribió en arameo y luego del capítulo 8 hasta el 12 en hebreo y es la manera maravillosa como Dios yo admiro mucho y digo que lástima que tenemos tan poquito tiempo a veces para repasar algunas cosas que son extraordinarias de la palabra de Dios mire como se repiten en las ideas y entonces por ejemplo cinco ideas fundamentales el horno de fuego el sueño la declaración la locura de Nabucodonosor etcétera luego viene después con la segunda parte y entonces si las juntamos así son ideas paralelas los muchachos los echaron al horno de fuego ardiente y a Daniel lo echaron al foso de los leones Nabucodonosor soñó esa estatua y vino Daniel y le dio la interpretación luego en el capítulo siete Daniel recibe ese mismo sueño pero a través de las bestias de león del oso del leopardo de la cuarta bestia espantosa y terrible y entonces usted agarra y entonces entiende mejor esa manera maravillosa esa sabiduría del señor esa sabiduría infinita para poner en la mente de sus hijos que deciden ser fieles poner estas cosas tan valiosas para nuestra edificación a mí me me admira hermanos y yo trato de compartirles pues está pues está estos pensamientos me admira mis hermanos que en un joven en un joven como Daniel el señor puso esta capacidad para hacer una bendición y para trazar la historia con una precisión milimétrica una precisión milimétrica no solamente de lo que iba a suceder mañana o pasado sino de la historia de la salvación que abarcaría muchos siglos hasta nuestro momento hoy y sobre todo hasta el establecimiento del reino del reino de los cielos que nunca jamás se corromperá Daniel 2 44 Daniel 7 14 15 por allí la misma situación la misma escena de juicio en el estudio de Daniel Dios hermanos está resolviendo el problema del pecado y de los pecadores a través de un juicio el señor no quiere correr ningún riesgo no quiere que ninguna mente se vaya a quedar con alguna duda acerca del amor de la bondad de la justicia y de todo el proceso que el cielo lleva para nuestro restablecimiento por eso a través de un juicio está haciendo todo y lo más importante de lo que estamos hablando en esta mañana hermanos es de testimonio de testimonio de testimonio el testimonio de Daniel el capítulo 6 de su libro donde está pues básicamente la descripción de todo este asunto del foso de los leones lo que sucedió ustedes se recordarán que cuando ya estaban por echar a Daniel al foso sonaron las alarmas ahí en el cielo sonó escuchó el padre escuchó el hijo nuestro señor Jesucristo y le llama el señor Jesucristo permítanme mi interpretación de la profecía a mi manera para para ejemplificar un poquito lo que sucedió y le dice el señor Gabriel Gabriel ven para acá Gabriel Gabriel rapidito rapidito ve a la tierra están por echar a Daniel al foso de los leones llega séllales las fauces a esos animales para que no le vayan a hacer ningún rasguño a Daniel yo llego ahorita enseguida cuando Belsasar vio como pues el solo cayó en esa trampa que le tendieron los sátrapas los gobernantes todos los demás no le tuvo más no le quedó más remedio a Belsasar que estar ahí a la expectativa y darle de alguna manera a Daniel unas palabras de ánimo Daniel el Dios a quien tú continuamente sirves él te pueda librar de las fauces de los leones pasó la noche casi en vela el Señor Jesucristo ya había llegado para acompañar a Daniel si el Señor Jesucristo vino a acompañar antes de la encarnación en la figura de un ser como hijo de hombre y acompañó a Ananías a Misael y a Sarías en el horno de fuego para que ni siquiera se les quemara un cabellito ni un hilito ahí de sus ropajes ustedes creen hermanos que ese mismo ángel que negoció con Abraham el asunto de Sodoma y Gomorra ese mismo ángel que luchó con Jacob en el arroyo de Jaboc ese mismo ángel que vino a darle indicaciones a Manoa y a su esposa cuando iban a ser el bebecito Sansón ese ángel que acompañó que vino ahí a la era donde estaba Gedeón trillando un poquito de comida por miedo a los ejércitos enemigos los marianitas ese mismo ángel que se nos ha prometido Salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa al derredor de los que le temen y los defiende a la mañana cuando Belsasar el rey fue ahí al foso no sé si él tenía pues la seguridad no sé no sé cómo lo hizo pero ahí está escrito para nuestra enseñanza dijo Daniel Daniel el dios a quien tú continuamente lo que le había dicho en la noche anterior el dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de las fauces de los leones y que le respondió Daniel oh rey no te preocupes mi dios envió a su ángel el cual cerró las fauces de los leones aquí estoy en pie sáquenlo sáquen a Daniel y ahora échenla a los que tramaron toda esa situación y a los otros si los despedazaron esos animales esas bestias ¿qué es lo que queremos puntualizar en esta mañana queridos hermanos querida iglesia? nosotros también somos acosados de alguna manera por los leones ¿qué tipo de leones? pues el león del egoísmo el león de la mundanalidad el león de la avaricia el león de la enfermedad lamentablemente pues en esta época tan difícil coronavirus el león de la pandemia tantos leones hermanos que amenazan contra pues nuestra seguridad contra nuestra vida ¿qué necesitamos nosotros hermanos ahora para salir adelante en esta situación? necesitamos lo que tenía Daniel a mí me gusta mucho cuando la sierva del señor estaba buscando algunas vidas de personas de hijos de Dios en la historia sagrada que pudieran ejemplificar lo que ella estaba escribiendo en ese precioso libro de la educación me gustó mucho que el sábado anterior no anoche sino el sábado anterior en el programa de la facultad de educación se puntualizó mucho el estudio la consideración del don de profecía de los libros de la hermana White y se mencionó el libro de la educación yo sé que en muchas de las aulas se estudia ese libro prácticamente en muchas de las facultades por lo menos en mi tiempo así era y yo conocía al mejor expositor a lo mejor ahora hay otros semejantes o no sé superiores no sé pero uno de mis de mis maestros tremendos para hablar él llegaba con su librito a clase nada más cuáles apuntes ni cuál nada y ahí estábamos con el libro de la educación mi querido pastor Harper el papá de la hermana Norca qué manera de enseñar con el libro de la educación si alguien se pone a leer aquí el libro de la educación yo le voy a completar muchas palabras muchas frases a lo mejor algunas gemas y cuando la sierva el señor y lo digo no vine a presumir esta mañana yo vine a animarlos animar a los jóvenes animar a la iglesia con todas estas cosas con esta reflexión de la palabra de Dios para que estudiemos hermanos para que confiemos en Dios y cuando cuando la sierva del señor estaba yo me imagino verdad trato de interpretar buscando qué ejemplos pongo de 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 fidelidad para dar testimonio ante los que nos rodean y en manos que la sierva del señor tomó a José yo estoy seguro que si en esta mañana pusiéramos aquí en un papelito a ver vamos a poner cada uno nuestro héroe favorito ponemos punto y aparte a nuestro señor Jesucristo por supuesto él es él es supremo él es él es lo mejor él es Dios él es nuestro salvador lo ponemos aparte entre todas las personas así como nosotros yo estoy seguro que en el recuento final acá José y Daniel van a ser los de mayor eh nombrar los vamos a nombrar los vamos a escribir yo quiero ser como José yo quiero ser mi héroe favorito es Daniel Moisés la sierva del señor escogió cinco José Moisés Eliseo Daniel y Pablo maravilloso uno de los testimonios o el mayor testimonio que la inspiración podría haber dado por ejemplo sobre Moisés Deuteronomio 34 10 jamás se levantó otro profeta como Moisés en Israel con el que Dios hablara impresionante la historia de Moisés que decidió rechazar los asuntos de Egipto él no quiso legislar él no quiso dar leyes para Egipto Dios le dio leyes para que las dieran para su pueblo a través de la historia a través de las edades y nosotros podemos instruirnos a través de esos escritos sagrados que podemos decir de José José mientras lo llevaban como esclavo vendido ultrajado maltratado rechazado con sentimientos encontrados de hijo mimado ahí en su hogar por Jacob el hijo esperado verdad de su mami y ahora en camino a Egipto en una caravana donde llevaban objetos para vender allá como cosas allí dice la sierva del señor que mientras contemplaba a lo lejos las llanuras allá donde él sabía que estaba su papá su hogar ahí hizo la alta resolución de ser fiel a Dios bajo cualquier circunstancia Eliseo increíble un precursor de la obra del señor Jesucristo Daniel hermanos impresionante una vez a Pablo y a Silvano que por apodo por apocope de su nombre le decían Silas los azotaron con varas los azotaron con varas y los metieron al calabozo allá al fondo de la prisión en Filipos estoy hablando del capítulo 16 del libro de hechos de los apóstoles casi con esto finalizamos esta reflexión hermanos para ver cómo estos muchachos que decidieron ser fieles a Dios nos inspiran a nosotros nos llaman nos invitan para que tengamos nosotros la misma fidelidad en el testimonio de nuestras vidas el caso el caso es que ya estaban amarrados atados al cepo Pablo y Silas como reos peligrosos allá al fondo con moretones por todos lados los golpes tremendos con palos con varas se les daba casi al punto de matarlos y a la madrugada los presos y el carcelero y los soldados escuchaban que Pablo y Silas estaban cantando alabanzas a Dios se impresionaron los reos que los acompañaban se impresionaron los soldados se impresionó el carcelero y déjenme decirles lo que es la realidad se impresionó el Dios del cielo de tal manera que envió un terremoto y quedaron libres inclusive al ratito el carcelero pensaba que alguien se había escapado particularmente estos dos y Pablo rápido corrió y le dijo no te hagas daño no, no, no aquí estamos todos nadie se ha ido y luego esa pregunta extraordinaria ¿qué debo hacer para ser salvo? ese asunto derivó terminó pues en que la familia del carcelero en que algunos de los soldados en que algunos de los presos decidieron aceptar a Cristo Jesús como su salvador y antes de que avanzara más la claridad del día el sol siguiera avanzando en su recorrido ellos pidieron ser bautizados hermanos yo me pues puesto a reflexionar yo pienso en estas cosas cuando leo la palabra de Dios y me hago mis pues mis preguntas y mis conjeturas ¿qué hubiera pasado? pastor Lauren Wade su esposita hermana Anne ¿qué hubiera pasado si Pablo y Silas llegan esa tarde a la prisión en Filipos y tocan a la puerta bien vestidos con su corbata es un sábado probablemente de mañana bueno de tarde pues y llegan y le dicen mire venimos venimos aquí porque queremos darles un estudio bíblico aquí a los presos nos podrían ustedes permitir entrar yo casi creo que les hubieran dicho gracias ahorita no estamos a la hora no se no se puede y se les hubiera impedido pero ellos llegaron así como llegó Daniel al foso de los leones intempestivamente sin esperarlo sin merecerlo sin siquiera así llegaron estos dos muchachos con el perdón y el respeto por el apóstol Pablo y por Silas como presos como reos peligrosos y dieron el testimonio más grande que se pudo dar en esas circunstancias hermanos a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos y vivimos como mencionaba hace un momento pues entre leones entre amenazas entre situaciones difíciles para no repetirlas más la enfermedad del todo y sin embargo el Señor nos invita a dar un testimonio fiel yo no sé pero pues los predicadores cuando presentamos la palabra de Dios siempre nos quedamos con el deseo de hacer un llamado a veces el tiempo no nos da lo suficiente pero siempre es bueno mis hermanos dar un paso adelante yo les pregunto en esta hora en este momento habría aquí algunos hermanos en la congregación que quisieran decirle al Señor en lo íntimo de su mente de su corazón Señor yo quiero ser fiel como estos personajes si usted quiere circunscribirse ahí solamente a la experiencia de Daniel está bien yo quiero ser fiel como Daniel y yo quiero que tú me ayudes para dar un buen testimonio para que muchas otras personas puedan conocerte a ti yo creo que si a algo si a algo Daniel llegó a Babilonia fue para darle testimonio a estos reyes una sucesión tremenda Nabucodonosor Belsasar Darío Ciro y algunos otros más que ellos dejaron una confesión tremenda de su amor de su respeto de su reconocimiento al Dios verdadero ¿por qué? porque vino un muchacho vino un joven y vino con sus compañeros y ellos presentaron ese precioso testimonio alguien se quisiera poner de pie en esta hora mis hermanos diciendo mire a mí me gustaría yo quiero dar ese testimonio Señor ayúdame para que yo pueda bendito sea el Señor hay personas que quieren dar ese testimonio el mundo tiene muchas necesidades profe Castillo cuántas necesidades habría en el mundo cuántas pudiéramos mencionar tenemos la necesidad pues de que pare la pandemia tenemos la necesidad de que llueva de que haya alimento para todos tenemos necesidad de que pues el petróleo no siga subiendo un montón de necesidades necesidades en el mundo necesidades en nuestra vida pero yo les quiero recordar hermanos a la luz de el ejemplo y el testimonio de estos personajes que son tan caros para nuestra edificación espiritual cuando la sierva del Señor estaba escribiendo sobre José y sobre Daniel él particularmente ella expresó una de las gemas más extraordinarias maravillosas de las que nosotros podemos conocer la mayor necesidad hay muchas necesidades pero la mayor de todas es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas hombres por cierto también mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque que cosa aunque se desplomen los cielos en representación de todos yo les quiero pedir a tres varones jóvenes tres muchachos y tres damitas jóvenes por favor pasen aquí me gustaría mucho si pudiéramos aquí hacer la última oración pastor Molina le voy a abusar de su amabilidad si usted nos guía en la última oración de esta mañana pero yo le voy a pedir a tres jóvenes vengan tres tres muchachos y tres muchachas aquí los primeros tres creo que ya viene por ahí uno venga gracias mi hijo gracias rapidito porque pues aquí ya el tiempo ya estamos sobre tres señoritas tres niñas que también quieran darte estimo ya tenemos a los tres varones las tres damitas nos faltan y junto con tres damitas aquí viene la primera gracias mi hija gracias por venir nos faltan dos acá está ya también también una y quiero dos hermanos pues ya que no son de los estudiantes quiero a dos hermanos y dos hermanas vamos a estar aquí diez personas está bien vengan por favor por favor vamos a hacer una ustedes van a representar a toda la iglesia en la oración final de esta mañana de consagración aquí tenemos entonces dijimos ya tenemos una hermana queremos otra hermanita venga otra hermanita nos hace falta una muchacha y nos hace falta ya tenemos ahí un hermano este alguien alguien que nos que nos apoye para que esta oración pues nos abarque a todos y en representación pues de la iglesia esta mañana gracias mi hija gracias por venir pisen con cuidado está bien vamos vamos a orar yo les voy a invitar para que podamos leer antes de la oración del pastor Molina esta declaración maravillosa de la sierva del señor y tratemos de hacerla nuestra y en esa respuesta que sin lugar a dudas también usted en su hogar o donde usted se encuentra abierto su corazón al señor podamos hacerlo la podemos repetir todos hermanos antes de la oración la mayor necesidad pastor Dios de los cielos te damos gracias por tener la oportunidad de conocerte a través de los dichos y hechos de Jesús de Nazaret de poder entender lo que intentas hacer con este planeta en rebelión y sobre todo por la oportunidad que nos diste de de participar en este en este gran conflicto entre el bien y el mal oramos oh Dios en manera muy especial por lo que el pastor Grajeda mencionó la actitud ante los grandes desafíos de la vida tenemos dos opciones amargarnos o ser proactivos en el bien y en la vida de los personajes que él mencionó Pablo José Daniel Eliseo Moisés todos ellos fueron proactivos en el bien de tu voluntad está por concluir oh Dios ya un año académico más en relación al primer semestre del mismo y dentro de pocos días habrá un un big band aquí en esta universidad personas se moverán hacia distintos países de la tierra o a otros lugares de esta nación y permite que cada uno de nosotros pueda llevar un espíritu de servicio de lealtad a ti aún en medio de los grandes desafíos e incertidumbres de la vida que podamos tomarnos de tus promesas bendice a estos jóvenes y señoritas y a todos los que aquí nos encontramos al dispersarnos por los caminos de esta vida y como la esposa de un pastor mencionara no solamente gastar nuestros zapatos al transitar en aeropuertos en ciudades en villas en pueblos en caminos rurales en presionar los aceleradores en la locura de las autopistas a 80 millas por minuto sino señor dejar las huellas de Jesús en todo lo que hagamos así que oramos por esta juventud que ya es el futuro de esta iglesia en esta parte del mundo y que tú pongas en ellos el regalo de soñar para ti el regalo de realizar grandes cosas las grandes y las pequeñas de Abel no se dice mucho pero fue fiel y murió por su fidelidad y ayúdanos a tener también esa clase de sentido no solamente intentar brillar o ser personas que establezcamos un show no sino brillar en las pequeñas cosas de la vida y oramos para que guíes a esta juventud durante este semestre ellas sean luces y canales ellos sean luces y canales para que otros más vengan y se unan a este gran desafío de fe mientras que el tiempo de la venida de Jesús llega enséñanos a Dios a conocerte mejor y enséñanos también a aprender de la vida de Jesús en cuyo nombre oramos amén 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 Dios les bendiga sentados muchas gracias muy amables todo bien Gracias.